En 1980 y tantos se reformó el artículo 94 de la Constitución, ¿qué puede tener de interés ese dato? Bueno, la Constitución en 1917 no decía lo que dijo en 1987 y extrañamente se siguió modificando y en 2018 tiene un texto muy peculiar, primer tema. Segundo tema que voy a conectar, el 12 de julio, el Día del Abogado, el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresó algunas ideas en relación con los salarios de los señores ministros. Tercer tema, las redes sociales empezaron a golpear, a denostar, a injuriar a los señores magistrados, ministros, etc. del Poder Judicial de la Federación que ganan sueldos muchísimo, muy altos. Y entonces vino la duda, bueno, ¿qué se les va a aplicar? ¿Lo que se dice que se va a hacer? Ese es el gran tema, lo que se dice que se va a hacer. Se pone en boca del señor presidente electo el hecho de que no va a haber ningún salario mayor que el que tenga él. ¡Ah, caray, qué interesante está eso! Entonces, ¿quiere decir que todos los que tuvieran en ese momento de la construcción de ese hipotético artículo mayor salario tendrían un salario inconstitucional? Y lo otro, ¿y quién declararía eso? Pues el Poder Judicial de la Federación. ¿Pero por qué viene todo esto? Pues porque ya el fin de semana la exministra de la Suprema Corte declaró que los salarios del Poder Judicial de los ministros no se tocarán. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene un lugar, no tanto de privilegio, sino que garantiza una estabilidad social. Esto lo conecto ahora sí con el primer tema. Se les olvida a muchos recordar, así, recordar que el artículo 194 indica desde 1980 y tantos que los salarios del Poder Judicial de la Federación no podrán ser disminuidos. Entonces, ¿qué queda? Bueno, ¿qué no saben eso algunos? ¿Por qué toda esa lluvia de intropelios, esa lluvia de denostaciones que existe y que las redes sociales provijan con un morbo y como si fueran hongos alucinantes cuando la Constitución lo dice desde 1980 y tantos? Esto es sumamente importante porque al final de cuentas el Poder Judicial de la Federación es un poder diferente al Poder Ejecutivo y aun cuando pudiera existir un artículo semejante creería una serie de situaciones mucho muy peculiares. Obviamente que una cosa es lo que estoy diciendo y otra cosa son las interpretaciones que se puedan dar. Pero si el Poder Judicial es el que va a declarar y sigue declarando el único ente del país que es constitucional y que no es constitucional, ya me imagino que ellos dijeran que es constitucional o no es constitucional la reducción de sus propios salarios. Ojo, pero hay que ver la nomenclatura, mejor dicho, la connotación del actual artículo 94. No refiere a los empleados, refiere a los ministros, refiere a los funcionarios del Tribunal Federal Electoral, refiere a otras personas. Eso implicaría entonces una serie de atenuaciones, no sé. Mientras tanto estamos en el tiempo de los decides y dicen que dijo el presidente electo esto, dicen que dijo esto y que se va a hacer esto y lo otro. Como que nos falta un canal oficial, un canal oficial a quien creerle en un momento determinado. Y mientras el señor Barlett se prepara para darnos algunos toques, perdón por decirlo así, no son de toques malos, de los que se alquilan y mucho menos, pues seguimos caminando a lo incierto de alguna manera. Algunas ideas parecen interesantes, pero sigo diciendo lo mismo. Hay que ver las debilidades y fortalezas de cada entidad para evaluar qué debe hacerse. Creo.